Compá, dame un break, que suba la música al DJ En esta vuelta soy un sensei, ando dando lidia desde los 16 Yo soy real, todos ustedes salieron fake Matando, back to the game, exportando la vuelta Desde Barranquilla a Monterrey, la musa la tenemos all day Por eso en el barrio todos me tratan como un rey Exportando esta vuelta para allá afuera Soy una leyenda como Nelson Mandela Sin vacarle, mandando candela Que se siente el calor de la favela Mera, me llamaron pa' que escribieran Querían flow y les traje pa' que escogieran Subimos y quitamos la escalera Ustedes que en la acera, yo rompiendo la carretera Mera, que se sienta la favela Estamos mandando candela Mera, que se sienta la favela Ya quitamos la escalera Fulano de tales, jalen, fíjense reales Y por dinero cambian sus ideales Ya estamos en las finales Negro Quintana pa' alcanzarme, debes tirar pedales Dale, que yo siempre canto con mis pales En la misma esquina de instales Tratan de hacerlo así, pero no les sale Se sabe, soy el único que sobresale Traje, este palabra voy a domicilio Cambiando el juego, que ustedes dan fastidio Yo tengo lo mío, que a nadie envidio Siempre que enfocado, nunca pierdo el equilibrio Ando con el flow por las nubes Yo estoy descartido, porque subo donde no suben El que quiera pauta, que salude Y el que no quiera, que represente, que se mude Charly Cuex El de las rimas de oro Dj menor Una dupla hija de puta, ¿viste? Jajaja Sonido El de las rimas de oro Lo tuya Due Te remasほど Mur Hamburg Tim Hij 底 icho Claro